¡Muao! ¡Muao! ¡Préjate! ¡Oh, Paolo Sveeeeeeer! Podemos comenzar. ¡Hey! ¿Qué tal, viajeros internautas? Y bienvenidos a mi canal, Paolo Sveeer. El día de hoy voy a reaccionar a un video que me sugirió una russiana, o sea, una chica rusa. De hecho, me dejó toda una lista y de hecho ya reaccioné a un video que es el de Hamster Hill. Si no lo han visto, vayan a verlo. Les dejo aquí abajo el link en la descripción. Y ahora toca, pues, reaccionar a otro de los que me sugirió en esta famosa lista. Así que vamos a reaccionar al video Dining Room or There's Nothing. Por lo visto, el video que encontré dura muy poco, dura como un minuto. Así que esta video reacción no va a ser así que digas, ¡Woohoo! ¡Súper larga! Pero no importa porque a mí me encanta reaccionar a videos y que de hecho este canal ya es un canal de video reacciones. ¡Salud! ¡Ay, mi labial! El punto es que me siga divirtiendo haciendo estos video reacciones para ustedes, compartirlo y así seamos felices en este hermoso mundo del internet. Así que muchas gracias a los que me han seguido hasta este punto y me han apoyado y siguen disfrutando y divirtiéndose junto conmigo. Gracias. Así que sin más que agregar, ¡comencemos esta video reacción! Ok, audífonos listo, cerveza lista y video en 3, 2, 1... ¡¿Qué pedo con su voz?! ¡Ok! ¿Está rica eso? Ok, ya te ahogaste. Eh, se está quemando tu jardín, si no lo tenías dado cuenta. Estoy cenando con ella porque enfrente tengo mi plato y así. ¿Qué estamos cenando? No hay nada. Quiero lo mismo. ¿Qué pedo con la voz? ¡Wooot! ¿Es en serio? No, güey. ¿Qué pedo? Yo pensaba que iba, no sé, suceder algo y me iba a asustar, no sé, como un jump scare, un scream o como te quieran decir. O sea, déjame Netflix yo con mi plato y al último decir que no hay nada en mi plato. Yo tampoco tuve nada en mi plato, así que nos quedamos sin cenar todos. ¡Tapá! En serio, yo estaba esperando que algo me hiciera como, no sé, me asustara. O hubiera más miedo, no sé, what? Hagamos una recreación del video. Entonces, primero tener los ojos cerrados. Y luego los sabe. Y quién sabe qué dice al principio o después. No te voy, se me olvidó tomar aire antes, entonces sí, yo creo que sí te mueres. No tomé aire antes, perdón, pero ella tampoco tomaba aire antes, entonces... Ah, ok, entonces se queda así un buen pinche rato. Aplasté mi nariz, está bien. Entonces se queda así un buen rato. Ah, y yo sí, el Fabio está ahí, ¿sí? Sí, siempre. No hay nada. ¡Y ya! ¡What the fuck! Bravo, bravo. ¡Obra maestra! Es un método eficaz ver si tienes o no algo en tu plato. Es que yo quería que algo me asustara o que fuera más, no sé, perturbador. Y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado esta video de reacción, que de hecho a mí me decepcionó, pues, un poquito. Pero así está el rollo de hacer video de reacciones, conocer los videos y lo que hay. ¡Ay, pinche cabello, güey! ¡Quítate! ¡Ey, tuve que moverte la chingada! Todo se mueve porque no puedo tener nada estable en mi vida. En fin, si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal. Yo soy Paolo Xpear y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Mua!